Buen día. El Área de Lengua y Literatura del Bachillerato General Unificado rinde un homenaje a nuestro querido plantel en su centésimo vigésimo aniversario de fundación. Presenta la revista literaria La Voz Montalvina, en la que podrán apreciar las participaciones de las y los estudiantes en el transcurso del año. Esperamos que sea de su completo agrado. Bienvenidas y bienvenidos. Queridos compañeros y compañeras, buenos días. Soy Carlos Cobo, estudiante del segundo de Bachillerato General Unificado. Constituye un placer el poder explicar en breves palabras la importancia de la lectura. Lejos de considerarse a la lectura como la herramienta mental para decodificar signos lingüísticos, se le considera como base fundamental del progreso y el desarrollo de una sociedad. La competencia lingüística como tal ha quedado solamente para los textos, porque la lectura ha traspasado la barrera de toda actividad humana, conduciendo a cada persona a emplear de una manera imprescindible esta habilidad que facilita entender el contexto próximo a través de una lectura inferencial, de resolver problemas y proponer soluciones mediante una lectura analítica y crítica. Ante esta nueva normalidad en la que se han reducido accesos físicos a libros, ha abundado el acercamiento a textos virtuales. Es verdad, hoy tenemos más posibilidades de aprender temáticas diversas y lo estamos haciendo, porque se está enfatizando la lectura, por medio de esta partimos al centro de cualquier objetivo de las diferentes asignaturas. Para desarrollar las tareas se debe desarrollar este ejercicio mental de leer o decodificar, de inferir o interpretar, de comprender y analizar, de proponer y sintetizar. Destrezas que se han ido desarrollando y a la vez fortaleciendo en cada hora de clase de todo. De alguna manera, esta situación de la pandemia ha permitido que la lectura simiente la adquisición de nuevos conocimientos. El reinventarnos día tras día, el considerar a la tecnología como nuestra aliada para enriquecernos más, se ha convertido en una experiencia totalmente divertida y de retos. El impacto de la lectura, como mencioné anteriormente, ha trascendido a muchos ámbitos, como son el cuidado de nuestra salud, saber que los alimentos que consumimos deben guardar el equilibrio entre lo nutritivo y lo saludable, creando espacios dentro de nuestros hogares, como escenarios de paz, de diálogo, realizar ejercicio físico diario, el respeto y protección al medio ambiente, nos han vuelto más empáticos, más responsables y más conscientes y asertivos de nuestros actos. La lectura, metafóricamente, es la llave que abre las puertas al éxito, revela la ignorancia, brinda métodos y procedimientos para alcanzar en forma efectiva la consecución de nuestras metas. Por medio de estas palabras, quiero dejar bien en claro que quien no lee, es quien está marginado del mundo. Quien no emplea la lectura para producir, está muy lejos de alcanzar sus propósitos en la vida. La lectura te brinda la solvencia y seguridad para defender tus argumentos. La lectura te concede la libertad para ampliar tus opiniones y tomar decisiones que beneficien tu crecimiento personal. Recuerda que no hay obstáculos en la vida, sino experiencias que te permitirán aprender y mejorar. Todo el aprendizaje se basa en la lectura diaria que realices por convicción y decisión propia de mejorar. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidas autoridades de la Unidad Educativa Juan Montalvo, señores y señoras docentes que ejercen su profesión en esta prestigiosa institución, estimados padres y madres de familia, apreciados compañeros y compañeras. Mi nombre es Randy Duarte, soy estudiante del segundo de Bachillerato General Multicado. Es para mí un placer poder expresar en estas breves palabras la importancia de la literatura como el arte de expresar la belleza a través de las palabras. La literatura es la manifestación más objetiva de los sentimientos del ser humano. Es el medio por el cual se ha podido conocer las páginas de la historia del mundo. La literatura ha levantado su voz con las denuncias de vulneración y atropello a los derechos humanos. Es la conciencia de un pueblo y también la nostalgia del mismo. Obras literarias que guardan en sus líneas llamados convincentes a la razón y la lucha inalcanzable por la justicia, la libertad, el amor y la paz. Es decir, el bienestar del corazón. La literatura es la expresión en la cual se ha puesto en evidencia el equilibrio entre la razón y el sentimiento. Es nuestro motor de la creación. Nos invita a jugar con nuestra imaginación sin despegarnos de la realidad. Es la que nos empuja a defender nuestros ideales y libertades de expresión con el debido respeto hacia los demás. Es la que nos dirige a plasmar quienes somos y lo que esperamos de esta sociedad. Nos invita a comprometernos con el cambio y con el progreso de una comunidad. Es la fuerza que nos sostiene firmes ante nuestros ideales de solidaridad, de trabajo y de responsabilidad. La literatura es la forma de cómo nos proyectamos y vivimos. Cada persona con su estilo único, diferente pero similar al de todos. La literatura nos permite confundir a los mismos ideales del cambio de una sociedad rebelde, con causa y libre, con respeto. Juan Montalvo, un gran ejemplo de luz. Tu firmeza, tu pasión para defender tu postura y pensamiento, constituye una de las mejores obras literarias no solo para nuestro país, sino de reconocimiento mundial. Ser literato es ser una persona comprometida con el trabajo incansable por conseguir una sociedad de progreso, sin mentiras y con la verdad como escudo. Escribe líneas de amor y no de odio. Transmite tu dolor, pero también la superación del mismo con todo el valor que nos caracteriza a las buenas personas. La literatura te permite combinar tus lágrimas de tristeza con lágrimas de felicidad. Te incluye como el protagonista, pero también como el verdugo. Pero siempre buscas que el final sea el apropiado para un abrazo eterno entre los seres que amas. La literatura es la manera más directa de enfocar la realidad fantástica de nuestro interior. Nos permite realizar viajes maravillosos sin salir de nuestro espacio. La literatura es aquel farol que ilumina nuestros pensamientos, que enjuga nuestros sentimientos. La poesía toca las íntimas fibras de nuestro ser y la prosa. La prosa con elegancia y fluidez del relato infinito, provoca sensaciones de continuar luchando por la consecución de los más nobles ideales, derechos que se merecen las personas y todo ser vivo que habita en este planeta. No temas expresar tus sentimientos hacia los demás. Ten vergüenza de reprimirlos en tu corazón. Ten en cuenta que la literatura es y siempre será vida y pasión. Muchas gracias. Quito, cruz de América. Quito, danza al compás de un bello pasacalles. Suenan los acordes de un melodioso estribillo y el espíritu recargado del gran regocijo. Quito, es el sendero que en mis vivencias yo lo prefiero. Es el camino donde desde niña encontré el solaz y el refugio para mis sueños. Quito, relicario de arte en la América hermana. Tus hombres y mujeres forman parte de esta tierra perpetuamente asustada. Ciudad emblema de la libertad. Eres del Ecuador el premio innovador. ¿Qué satisfacción serás ahora y por siempre? Quito, luz de América. Bajo este mi cielo amado, las lindas chiquillas mi teña, en sus sueños de mi corazón. Me gusta Quito, de Don Nacio Bueno. Quito es tan chiquito. Quito es un pueblito muy coqueto y pequeñito. En sus calles se desliza despacito, o se sube directo al infinito. Quito es un rinconcito re bonito. Quito sabe a mango y a papaya, a frutillas del bosque y a guayaba. A sabores tropicales sabe Quito. Quito es un coctel de frutas exquisitos. Quito baila el ritmo de un pasillo. Suena el estribillo y el alma se impregna de emociones, de tristeza y de paz los corazones, mientras paciente les observa el panecillo. En Quito, limpio y lindo, la espiritualidad se palma. De sus poros aflora la esencia de su alma, los místicos recuerdos de sus antepasados. Todas las sensaciones se perciben en su alma. Quito vive y siente, como vive la gente, amable, dichadera y siempre sonriente. En todos los rincones se palpa la cultura y el arte está presente. El futuro de Quito es claro y limpio, como el agua de la fuente. Quito huele al perfume que desprenden sus múltiples iglesias, haciendo bailar los licenciarios, al mismo ritmo que replican las campanas de sus también innumerables campanarios. Quito es un trocito de paraíso terrenal, para vivir, para pasear, para soñar. Quito es mi sitio favorito. Quito, como me gustas, Quito. Esto va para mi chichita, Guambrito Rasgo de Atahualpa, como demostrar tu hermosura. Yo te llenaría de dulzura y te llevaría más allá que a la luna. Eres una de las cosas que más amos de mi lindo Ecuador y es por tu pureza y tu perfección. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a declamar un poema a mi bella ciudad de Quito del autor Flavio Bautista Soto. Tu rostro es semejante a la inmensidad de la luz. En ti dio comienzo la libertad de toda voz. Eres el paraíso donde germinaron las historias. Eres el templo que encumbren las glorias. Ciudad fecunda e impetuosa desde tu existencia. No te rindes, no te asustas porque eres la cuna dorada de todos esos guerreros que hicieron de ti su morada. Solo desde tus hombros se puede lisonjear el cielo. Desde tu balcón se puede volar sin miedo. Eres semejanza de Dios que griseas de los cielos. Eres la inspiración y pilar de todos los guerreros. Cuando en las noches las estrellas lisonjean y te atavían delirios, es Dios quien te ilumina y te recubre delirios, convirtiéndote en manantial y fuente de paz. Por ti batallaré hasta ser sepultado sobre tu faz. Gracias. Queridas autoridades presentes, compañeros estudiantes y señores docentes, muy buenas tardes. Soy Daniela Wilka, estudiante del segundo BGU Paralelo G. Hoy les voy a declamar un poema de un autor ecuatoriano, Medardo Ángel Silva, que se titula Ojos africanos. Ayer miré unos ojos africanos en una linda empleada de una tienda. Eran ojos de noche y de leyenda. Eran ojos de trágicos arcanos. Eran ojos tan negros, tan gitanos, vagabundos y enfermos. Ojos serios que cierran el encanto de los misterios y cierta caridad con los hermanos. Ayer miré unos ojos de leyenda en una linda empleada de una tienda. Ojos de Uribe, débiles, uraño. Quiero que me devuelva la mirada que tiene su pupila apasionada con el aso sutil de sus pestañas. Muchas gracias. 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 Una vez en Nueva York. Era un día tranquilo una soledad tarde en Nueva York un 8 de mayo de 1962. Iba caminando como siempre lo hacía a esas horas cuando de pronto se cruzó en mi camino un hombre negro con aspecto desbaratado y a su lado caminaba conjeando un anciano. Al principio pensé que debería cambiarme de acera para evitar cruzarme de frente con estos individuos tan extraños. Estaba a punto de hacerlo cuando vi al anciano colapsar y al hombre tropezar con este mismo y también caer al suelo. Me quedé viéndolos por un segundo y luego me dispuse a seguir con mi camino pero algo en mí me impulsó a ver atrás una vez más y al hacerlo me percaté de que la gente pasaba al lado de ambos ignorándolos incluso burlándose de ellos pero nadie los ayudaba. Me dije entre dientes no es tu problema sigue con tu camino pero una extraña sensación me invadió el pecho así que me volteé y le extendí mi mano al primer hombre él la tomó y se levantó despacio no me dijo nada pero enseguida se volteó y ayudó al anciano a levantarse una vez de pie los dos empezaron a caminar de nuevo sin embargo pensé que a ese paso no iban a llegar demasiado lejos antes de volver a caerse así que me les acerqué una vez más y pregunté ¿a dónde se dirigen? a la estación gran central respondió el hombre ¿los acompaño? volví a preguntar si no es mucha molestia dijo el anciano con voz tenue así que seguido por ese extraño impulso altruista los acompañé ayudando al hombre a cargar con el anciano estuvimos en silencio durante varios minutos hasta que me animé a preguntar una mesbaz ¿por qué están ustedes dos por aquí caballeros? el hombre volteó a verme y contestó soy un negro la gente me discrimina todos los días y la verdad me he cansado de todo así que solo busco una salida a ver si puedo tener mejor suerte en otro lugar la respuesta me sorprendió pero me atreví a preguntarle a aquel anciano ¿y usted señor? guardó silencio un rato y luego respondió soy un judío nativo de Polonia sobreviví durante dos años a los campos de concentración nazis en mi país a casa de eso quedé cojo y perdí a toda mi familia cuando llegué aquí busqué ayuda en todas partes pero nadie me la dio estoy intentando buscar una mejor manera de encontrar un trabajo tal vez de otra ciudad para obtener suficiente dinero y volver a mi país tragué saliva y me quedé estupefacto con aquellas respuestas pensé que a ese paso no iban a llegar demasiado lejos antes de volver a caerse así que me les acerqué una vez más y pregunté ¿a dónde se dirigen? a la estación gran central respondió el hombre ¿los acompaño? volví a preguntar si no es mucha molestia dijo el anciano con voz tenue así que seguido por ese extraño impulso altruista los acompañé ayudando al hombre a cargar con el anciano estuvimos en silencio durante varios minutos hasta que me animé a preguntar una mesbaz ¿por qué están ustedes dos por aquí caballeros? el hombre volteó a verme y contestó soy un negro la gente me discrimina todos los días y la verdad me he cansado de todo así que solo busco una salida a ver si puedo tener mejor suerte en otro lugar la respuesta me sorprendió pero me atreví a preguntarle a aquel anciano ¿y usted señor? guardó silencio un rato y luego respondió soy un judío nativo de Polonia sobreviví durante dos años a los campos de concentración nazis en mi país a casa de eso quedé cojo y perdí a toda mi familia cuando llegué aquí busqué ayuda en todas partes pero nadie me la dio estoy intentando buscar una mejor manera de encontrar un trabajo tal vez de otra ciudad para obtener suficiente dinero y volver a mi país tragué saliva y me quedé estupefacto con aquellas respuestas aún así tomé el valor y les hice una pregunta final ¿desde hace cuánto se conocen? ambos se voltearon a ver y respondieron nos conocimos esta mañana quedé aún más sorprendido que antes y me puse a pensar ambos no tienen nada en común se acaban de conocer y aún así hasta acá juntos como si se conocieran de toda la vida en eso pensaba cuando por fin llegamos a la puerta de la estación gran central el hombre me miró sonrió y dijo muchas gracias amigo podemos solos a partir de aquí solté al anciano con deliteresa entonces me jalé hacia él y me dijo puede que no me conozcas pero siento que eres un buen chico y espero que te vaya bien el resto de tu vida me soltó metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de cinco dólares me lo entregó en la mano y después siguieron su camino han pasado varios años desde ese suceso pero nunca olvidaré la lección que aprendí aquel día no somos seres perfectos es importante reconocer cómo eres en qué fallas tratar de conocerte y aceptarte cada persona tiene un defecto no somos seres perfectos estamos cerca de ser una falla el tiempo nos da golpes y así es como las personas cambiamos es imposible hablar en nombre de alguien más ya que ni nosotros sabemos lo que sentimos y a veces no podemos expresar lo que llevamos por dentro es tan difícil dar un cambio repentino en tu vida dejar de ser como eres y darte un tiempo darte un tiempo para ti mismo pretender ser un ser divinamente perfecto no podemos no somos los grandes dioses de las historias solo somos unos terrestres que seguimos a diario con nuestras vidas que tratamos de pasar pruebas que tratamos de ser felices que tratamos de recordar lo que éramos no somos seres perfectos y es justamente lo que nos hace especiales que tratamos de ser felices